A cada uno de ustedes Hay quien se chupa la mano Una sopa de tortura La costa de la viscajita Una pierna de cordero Paseo en la gran fría Y usted que está tan rellena Querida señora mía Haga un poco de gimnasia Que ya comerá otro día Chupa que chupa que chupa y rechupa En el meso de gitanos Chupa que chupa y rechupa En el meso de gitanos Hay quien se chupa los dedos Hay quien se chupa la mano La sopa de tortura Me creí que era un fideo Caballero como esta Y sigue ahorrando dinero Muy pronto la viñara Ya usted no se que aconsejarle Y créanme que lo siento Coma todo lo que quiera Y usted ya no tiene arreglo Chupa que chupa que chupa y rechupa En el meso de gitanos Chupa que chupa que chupa y rechupa En el meso de gitanos Hay quien se chupa los dedos Hay quien se chupa la mano Hay quien se chupa la mano Chupa que chupa que chupa y rechupa En el meso de gitanos Hay quien se chupa los dedos Hay quien se chupa la mano Una sopa de tortura La costa de la viscajita Una pierna de cordero Paseo en la gran vía Y usted que está tan rellena Querida señora mía Haga un poco de gimnasia Que ya comerá otro día Chupa que chupa que chupa y rechupa En el meso de gitanos Chupa que chupa y rechupa En el meso de gitanos Hay quien se chupa los dedos Hay quien se chupa la mano Me creí que era un filero Caballero como esta Y sigue ahogando dinero Muy pronto la viñara Ya usted no sé qué aconsejarle Y créame que lo siento Coma todo lo que quiera Que usted ya no tiene arreglo Chupa que chupa que chupa y rechupa En el meso de gitanos Chupa que chupa que chupa y rechupa En el meso de gitanos Hay quien se chupa los dedos Hay quien se chupa la mano Hay quien se chupa la mano Hay quien se chupa la mano Chupa que chupa la mano Chupa que chupa la mano